Aplausos 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 Juntos Aplausos Yo Yes Aplausos Yo soy prejubilado y todas las mañanas doy mi paseíto Y cuando paseo me paro en la obra para salir un ojito Y la tengo que desvindicar Yo que en mi tiempo hermoso fui trabajando de pica pedrero Y a todos los bloques del campo del sur le hice el abuelo Con cice y martillo nada más Y ahora pase un agujero, te pide un higieniero, capata contra el obrero Un cursillo de astillero de cien meses por lo menos El permiso de la obra y el burrito lo gritan Y yo pegado a la valla, y yo pegado a la valla Y yo pegado a la valla Y el boquete sin hacer No vayas a creerte, no sacas la mala que eres el rey Arturo Ejemplos el bando y llevadoras para llenar un cubo Y te tengo que descriticar Tú eres más floja, pesico, la mierda de seis días Seguro que ahora te viene diciendo alguna tontería Pa' coger la baja en cannaval Y ahora que llega febrero te veré con un plumero Con la plaza palillero diciendo que soy puntero Y después te va a la carta pa' coger una na' Y yo pegado a la valla Y yo pegado a la valla Y el boquete sin hacer No lo hay derecho, no lo hay, no lo hay. Y el boquete sin hacer. No lo hay derecho, no lo hay, no lo hay. Y el boquete sin hacer. No lo hay, no lo hay. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No lo hay. No haces nada, señor. Eres muy flojo. Yo soy del plan de Urba a los dos. No hay aparcamiento de lo que hicimos acá, digo. De la hora que hicimos. De la hora que hicimos. En mi comunidad de vecinos. En mi comunidad de vecinos, para la elección del nuevo presidente, solo se presentan dos mujeres, y eso que en mi bloque Villa vive un montón verde. La rubia ya está en plena campaña, y quiere cambiar la solería de Torpavio, para que no se enrollen las paredes, para alumbrar la casa muerta, y con diez mil kilis, Torpavio. Y quiere prohibir movidas nocturnas a toros, chiquillos, y va a consentir, soterran los cables del telefonillo, un doble acceso a la azotea, pa' que sin atacos tiendan la vecina, pondrán los cien macetones, y alguna farola, tipo Isabelina. Un superrecibo, piensa colocarnos, y el botillón los vecinos, que frente a su puerta, vamos a manifestarnos. También se presenta, para presidente, la que no faltaba, María de la Ola, que pinte frente. ¡Aquí! 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 Debajo de las aguas, hay un tesoro, que vive como reina, la mojiu-jiu, ahorita. Más me ha llevado toda la tarde, oyendo y cantando esa misma letra, me quedé dormido del cansancio y soñé que era un racacio que vivía en la cadeta. Tengo que decirte Paco Alba, que la mojarrita no reina desde hace mucho, que la reina ahora es la Salema y el alcalde en la cadeta no es Manolo. ¡Casucho! Esto está fatal, yo he visto a las frecas que son muy granúas, que van por detrás a robar los bolsos a la pobre parpúa. Y en el cierro el cangrejo moro, una pata burro vende metadona y un bodión vende coca a un per futbolista, un pal maradona. Y en el canalizo, en su beco llena, un macorro lo erizo y se mete mierda la lisa mojonera. Que ningún tesoro por allí se encuentra, y la mojarrita trabaja limpiando la casa puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cállate el signo! ¡Usa boca, niño! ¡Usa boca! ¡A la televisión al lado! ¡Vamos, ya, eh! ¡Vámonos, vámonos! Tiene la rupia esta ciudad Llena de pobretos las calles levantan Y eso es muy bueno Pa' mi afición Porque disfruto yo siendo un viejo miro Muy miro Demasiado miro He entrado en sábido Un sábido Que las piedras son duras Será del modo en que se las tire Si las tiras florito Seguramente no te hacen nada Y si las tiras fuerte Te pueden achocar Pero si te las fuman Seguramente te va a matar Yo muero con estas cosas Que de algo hay que morir Nos comunican Que se ha perdido una paga Y hacemos la publicidad Es por si alguien Quiere buscarla Bajo la señal Que vamos a dar Es una bala con un mango Que es muy gordo Lleva la parte de abajo La cuchara Y le da Tiene entregada Dos manchitas de cemento De una obra de hace tiempo De la calle Eso le da Tiene grabado El escudo al Barcelona Y la tampa de un poquito En una esquina pegada Le rogamos Que si alguien la encuentra Que no se le ocurra Mandarla pa' acá Que la bala no valerá Que la bala no valerá Tupaquito Tupaquito cuando era chico Él quería ser marinero Tupaquito Tupaquito entró en la marina Reparte churro de camarero Tupaquito En la plaza de la flore Sin melo de cafeinao Se ponen los flotadores Que bien pone el patozao Que bien pone el patozao Tupaquito Tupaquito Patupaquito Patupaquito Tupaquito Ahí sé que la cubana Tiene fuego en la cintura Sin embargo mi parienta Tiene dos metros de anchura La cubana tiene Peño de punca Que maravilla Y mi parienta se está, se le descansa la rodilla Ahí dice que la cubana tiene el culito de pera Y mi mujer tiene el culo igual que una almigonera Ahí dice que la cubana se la ofendan todos los días Y el sollo de mi parienta, el sollo de tu parienta Es el rincón de una barbería Yo muero con esta cosa De diario que morir Si Antonio Martín le hizo Al contador de la luna letra Y los ajelinos le hicieron Un paso doble a los coloretes Quiero rendir homenaje Por los versos de mi cuarteta Al de los cinco boquetes Como te olía el aliento por delante por las noches Y hay que ver que bien sonaba Cuando te pisaba un coche Clim, 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 clim Tú te tragabas las bolas de chiquillos y chiquillas Y también le daba toba A los hermanos varillas Clim, clim, uy, clim Nocillo, tú tienes un gran corazón El mejor de toda España Y apadrinaste un negrito Y el negrito de la caña Nocillo de cinco boquetes Norte, sur, este y oeste ¿Qué coño ha tirado un cigarro encendido? Que se está quemando pichado por dentro Yo que el cigarro ya lo cogió Pero se ha quedado el cabullo dentro Sale agua, sale ya Sale agua, sale ya Sale agua que se nos va a quemar Yo traigo el agua Yo traigo el agua O tom agua ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que cubazos nos ha dado al chaval Que se ha ido, bosqueado Y agapíos nos quieren cantar Que escucha la gente Que en el grado frío La que está guiando el nación Ahí detrás Que estamos en febrero Y hace mucho frío Andadme a buscarlo Y que venga pa' acá El cabello Fíjense como venga Que al cabello Que parece la cabeza Igual que el centro de mesa Que puso ayer mi mujer Que grabé El tuyo cariño mío Lo tiene tan encendido Que está quemando tu piel Me estoy llevando Pues ya le amo otra vez España va a vivir Lo dice el vivo España bien Yo te digo un poco España es la mejor Lo juro por mi honor Si a mí me sube Me sube la pensión No vamos a marchar Hay poco que mirar Porque esta onda Que no valerá Está bajando el todo Pa' duda pienso yo Más que la onda De la cadena La, 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 la Gracias.